¿Sabías que las mujeres realizan el 66% del trabajo del mundo y producen el 50% de los alimentos? Pero ganan solamente el 10% de los ingresos y poseen el 1% en propiedad a nivel mundial. En la mayoría de los países, las mujeres trabajan más horas y se les paga menos que a los hombres. El 75% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres y niñas. Estudios demuestran que cuando una mujer contribuye a los ingresos de su familia, al menos el 80% de ese aporte va hacia la creación de un futuro mejor para sí misma, para sus hijos y su comunidad. En México, solo el 16% de los puestos en los consejos de dirección es ocupado por mujeres. 2.5 millones de personas son víctimas de la trata. El 98% de ellas son mujeres y niñas. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos lugares del mundo. Comenzó en 1975, en Europa, cuando las mujeres se unieron para reclamar su derecho al voto. Exigían también mejores condiciones de trabajo e igualdad de género. ¡1975! Ni siquiera ha pasado tanto tiempo desde que podemos votar y hacer válidos nuestros derechos. De hecho, en España, por ejemplo, existía la llamada licencia marital. O sea, la esposa necesitaba el permiso firmado por su esposo para conseguir un trabajo y poder trabajar y cobrar su sueldo. ¿Te imaginas tú pidiéndole a tu esposo que te firme un permiso para ser la mujer exitosa que eres hoy? Bueno, pues a esas mujeres que encabezaron la lucha desde hace no muchos años. Es a las que conmemoramos hoy en el Día Morado. Visibilizamos a las que no tienen voz y no porque no quieran, sino porque se las arrebataron. Levantamos la voz por aquellas madres que siguen en busca de sus hijas y de sus hijos. Pero ¿saben qué es más importante todavía que marchar? Elegir bien a nuestros políticos. Y te preguntarás, Ale, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, es sencillo. En este país, como en muchos otros, mucha gente comete delitos porque no tienen temor de la ley. De igual forma, muchos se dan a la fuga y por eso siguen operando tan tranquilamente. Necesitamos legisladoras y legisladores que propongan endurecer los castigos y que defiendan la Constitución a costa de lo que sea. Necesitamos exigirle a nuestras autoridades que respondan. Y no a golpes. No. Porque ahí, por donde tú vas caminando libremente, con tu bandera morada, con tu pañuelo, también hay policías. Mujeres policías. Que seguramente también han pasado por lo mismo que tú y que yo. Y sería injusto que las agredieras, ¿no crees? Yo te estoy hablando de dialogar, de proponer, de exigir con respeto y con dignidad. Porque valientes ya somos. Lo que queremos es ser libres y que nuestros derechos se hagan valer en cualquier parte del mundo. Ser mujer no tendría por qué ser peligroso.